Cientos, miles de ciudadanos habitan en las zonas rurales, gran parte de ellas organizadas en comunidades campesinas. Una larga tradición, historia, pesa sobre la vida de estos comuneros. Sin embargo, muchos de ellos están enfrentados por diversos motivos. Uno de los grandes motivos, sus límites territoriales. No nosotros sea pacificado esto. No. Que no sea solamente flor de un día. No va a ser que la próxima vez tenga un documento diciendo que no vamos a llegar a ningún lugar. No. Estas son palabras de los... Dice que antes no había... Antes no existía el papel. Antes existía el papel. Antes de las comunidades existían. Vamos a ver, vamos a leer lo que existía. Sé que muchas veces los comuneros van a decir, pero ¿por qué? Pero creo que somos ustedes elegidos de confianza como padres. De las comunidades que han venido, de la celebración, de las comunidades. Y que le damos un acuerdo de poder lleno de nuestras comunidades. A lo que le damos un acuerdo de que es un momento, señores, doctores. Acá me quiero muy satisfecho y a lo que le damos un día con los vecinos de Tomanga. Ojalá que hacemos cumplir este acuerdo con lo que estamos tomando. Décadas, décadas de años los han enfrentado y los enfrenta hasta hoy. Sobre sus sombras son las entidades de defensa, los que terminan aprovechando de las circunstancias. En otros casos, sus propias autoridades viven año tras año de estos problemas. Mientras tanto, las comunidades en pobreza tienen que ir aportando contribuciones permanentes que inclusive pueden ser en bienes. Por supuesto, el dinero corre hacia el abogado. Allí en Lucanas están peleando por 500 hectáreas con huelga. 10 años de conflicto. ¿Sabe cuánto le han pagado al abogado? Al estudio Ordóñez y hija. La triolera de más de 120 mil dólares. Solamente en la comunidad de Italia. Y la comunidad de luego, ¿cuánto cree que no está? Otro octavo. ¿Cuánto cuesta cada hectárea ahí? 200 soles. En cierta comunidad de hija, 4, 5, 6 personas a sus intereses. Uno, para llevar al pueblo policial. Otro, porque viven de la masa. Por la orden, para esta lucha, a todo el mundo delicota y al final los deligentes se reparten un fundamento laboral. Sin embargo, la experiencia que les contaremos muestra que estos problemas pueden ser resueltos. Que todo está en la voluntad y la disposición de los líderes de los pueblos. Esto ocurrió entre las comunidades de Tomanga, en el distrito de Sargua, y Cocas, en el distrito de Vilcanchos. Ambos en la provincia de Fajardo. Las comunidades, luego de reiteradas reuniones, voluntad para resolver los problemas, tomaron la decisión de colocar hitos. Hoy va a ser un día, mucha trascendencia histórico. Hoy va a ser un día, mucha trascendencia histórico, y realmente felicita a las dos comunidades, a los señores autoridades. Llegado el momento, todos fueron partícipes de la colocación de un hito mayor. Un hito en un lugar estratégico que divide tres comunidades, Cocas, Tomanga y Vilcanchos. Un gran hito en el tripartito, y luego se colocarán otros cuarenta hitos a lo largo de la frontera de las comunidades de Cocas y Tomanga. Una construcción armada de color peruano sería la señal en el futuro de las divisiones de ambas comunidades. Hay que poner nuestras manos en el pecho. Trabajemos y solucionemos nuestro problema de colindancia que muchos años hemos arrastrado. Incluso ha habido muertos. ¿Por qué? Por falta de conversación, por falta de... De repente, los otros ex autoridades me hicieron, ¿no? Pero, gracias a Dios, ahora, el año pasado, estamos trabajando para solucionar. Este es nuestro problema. ¿Para quién, señores? Para nuestros hijos. Yo felicito el trabajo que han hecho los señores autoridades de definición del hito para ambas comunidades. Y eso será un progreso. Y pueden trabajar los presidentes como mancomunadamente pueden traer proyectos de forma unidos. Una decisión de autoridades, líderes que convoca luego a las comunidades a los pueblos para sellar la hermandad entre pueblos vecinos. Pueblos que en el 2007 se enfrentaron violentamente y registraron dos muertos, uno de cada lado. Años más tarde, prácticamente no ha cambiado nada, sino la voluntad, la disposición de sus líderes y la historia empieza a caminar de otra manera. Yo me quedo bien apreciado. Está pacificando con la finalidad que dos comunidades que se lleven en forma de armonía. Gracias a los dos comunidades, tanto cocas y tomanga, yo creo que están solucionando algún 99%. Yo creo que hay avance en su trabajo. Yo prácticamente, como digo, no quiero hacer amistades. Queremos solucionar esta cosa armonía entre los vecinos y los amigos. Pueblos que enseñan, pueblos que aprenden, pueblos que en el fondo respiran voluntad de humanidad, pero que situaciones como los límites territoriales los enfrenta innecesariamente. Bueno, una experiencia... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!